Yo creo que, de nuevo, el concepto, esto es enseñanza, pero el disclosure de esto, esto ha sido un trabajo en conjunto con la Fundación de Bogotá y la Fundación Carta Infantil y hemos conseguido estas interesantes estructuras que nos han aclarado. No sé si voy a contestar todas las preguntas que me dijeron, yo creo que la fibrilación auricular es un field donde hay muchas dudas que aclarar. Esto sencillamente es un tópico de interés particular que nosotros hemos visto que probablemente va a tener en el futuro cercano mucha aplicación en fibrilación auricular, porque ya hay grupos que están haciendo mapeo epicárdico para fibrilación auricular. No sé si voy a aclarar las preguntas que ustedes tengan y las podemos discutir, pero sencillamente es un background de entender, de nuevo, qué estábamos fallando en tres o cuatro arritmias particulares relacionadas con ablaciones auriculares. Y básicamente es este concepto anatómico. Esto es uno de mis papers favoritos de los últimos tres años. Esto es un paper que básicamente es una reconstrucción de resonancia magnética donde describe la arquitectura de las fibras auriculares. Y a mí lo que me gusta de este paper es que la forma que yo pensaba que eran las aurículas, una vez que uno entiende esto, tienes que redefinir todo, porque no es aurícula derecha y aurícula izquierda. La aurícula derecha y la aurícula izquierda están juntas, está todo pegado. No son dos aurículas separadas, es una aurícula. ¿Ok? No solamente es lo que estamos haciendo en el endocardio, a diferencia del aurículo que puede tener una grosor de un centímetro, probablemente esto tenga un grosor mucho menor, pero con una complejidad mucho mayor. Básicamente lo que ellos escriben aquí en este paper, en color, lo amarillo es endocárdico, lo anaranjado es epicárdico. Ustedes dan cuenta que, por ejemplo, la aurícula derecha y la aurícula izquierda están conectadas totalmente por fibras que no solamente tienen componentes endocárdicos, pero en ciertas regiones, componentes epicárdicos que son mucho más gruesos que los componentes endocárdicos. Y hoy en día, nosotros no tenemos ni idea de cómo definir el grosor de la pared auricular en el sitio que queremos hacer ablación. Y nosotros lo único que estamos haciendo es poniendo un catéter en el endocárdio y haciendo unas lesiones endocárdicas que ni siquiera sabemos qué profundidad tienen. Yo te digo que desde el mundo de vista de ablación de rimes auriculares, es una de las cosas que yo creo que va a tener más futuro, en realidad entender de las ablaciones que estamos haciendo, qué nivel es endocárdico, y no tengo ninguna duda que nosotros estamos afectando estas fibras endocárdicas. Pero a qué nivel debemos hacer aplicaciones para afectar en una arritmia de interés estas fibras epicárdicas. Y lo que vamos a presentar han sido unas observaciones que hemos hecho, ciertos patrones de arritmias auriculares que nos han abierto los ojos a estas conexiones. Tres grupos en general, y esto obviamente tiene más aplicación para flutter que friulación auricular, pero los flutters que están alrededor de esta área, que viene siendo el ligamento de Marshall, donde vienen las conexiones hacia abajo, el backman bundle y el septo pulmonar septal, la banda pulmonar septal, backman bundle, la conexión de la pared posterior, fíjate, estas son fibras que son mayormente epicárdicas, que no tienen nada que ver con las venas pulmonares. Las venas pulmonares es un tejido fino que está ahí venoso, que está correlacionado, surrounded, por fibras musculares que no tienen nada que ver con las fibras musculares. Eso está haciendo ablación aquí. Usted elimina el endocárdico con cualquier lesión. El problema es qué es lo que está pasando aquí. Qué es lo que está pasando aquí en estas fibras entre la pulmonar superior y la vena cava superior. Todas estas fibras tienen una importancia significativa, perdón, al momento, no me he dado cuenta y no lo había puesto en la presentación. Y tienen importancia al momento de entender estas arritmias. Entonces les voy a enseñar básicamente unos casos donde fallábamos y no entendíamos por qué. Imagínese usted que usted está haciendo ablación de venas pulmonares y tiene dificultad de aislar las venas pulmonares o dificultad de aislar la pared posterior. Usted hizo su ablación acá. En esta zona no hay ningún problema. Pero esta zona, que puede tener un grosor de 1 o 1.5 centímetros, es la zona más frecuente de reconexión hoy en día, que no sea la pared posterior por el esófago. Y la zona a veces cuesta más hacer aislamiento. Sobre todo aquellos como yo que hacemos cateto, donde tradicionalmente nos hemos ido moviendo hacia afuera de las venas pulmonares. Yo creo que antes, cuando nosotros empezamos a hacer esto, hacíamos aislamiento pulmonar muy fácil porque estábamos quemando dentro de la vena pulmonar y lo que hicieron unas fibritas aquí chiquiticas. Y terminamos haciendo las lesiones en la carina y nuestro set de lesión era alrededor de las venas pulmonares. Pero al hacer wide antral ablation, nos hemos ido hacia esta zona y nos cuesta a veces más. La razón por la que nos cuesta más no es porque es el tejido endocárdico, sino que estamos luchando estas conexiones epicárdicas. Y esto es muy importante definirlo. Este es el primer caso y esto es un caso de Luis Sainz en donde lo acabamos de publicar haciendo en enero de este año. Básicamente era un paciente que vino con un flote recurrente. Y este es el mapeo de voltaje endocárdico. Yo primero les haría una pregunta. ¿Usted cree que este paciente con este mapeo de voltaje endocárdico donde las venas pulmonares y la pared posterior aparentemente está aislada porque no hay voltaje, la pared posterior puede tener un flote que involucre la pared posterior? La mayor parte, yo incluido, decía que no. ¿Por qué? Porque la pared posterior no tiene voltaje. Bueno, el concepto que yo le transmito es que entiendan que esto es un mapeo de voltaje endocárdico. No tenemos idea de lo que está pasando. Este paciente básicamente se le hizo un mapeo completo y no se podía entender el circuito en una taquicardia regular. Lo que había eran unos potenciales de muy baja frecuencia. Al hacer el mapeo, lo único que se obtenía de una taquicardia de 320 milisegundos era, no sé, 80 más 50, 130 milisegundos. Había un componente del circuito masivo que no estaba dentro del circuito. Y toda la pared posterior, al mapear el endocárdio, porque todos los mapos que ustedes me enseñan a mí hoy en día de la aurícula son endocárdicos. Aquí no hay discusión, son mapas endocárdicos. No había nada. Cuando se estimulaba en este punto, con alto voltaje, se capturaba el circuito y ese far-field potential tenía un entrainment perfecto. Entonces, uno de los conceptos para mí en flutter auriculares es que el entrainment sigue siendo importante. Los mapeos endocárdicos de activación, nada más ven al endocárdio y lo interpreta basado en lo que la computadora te está diciendo. Pero la electrofisiología también tiene otros componentes como el entrainment. ¿Qué pasó? Que cuando Luis tomó este potencial y lo incluyó en el mapeo, activación, aunque era algo muy pequeño, ahora tenía una cantidad mucho más grande del circuito y tenía sentido. Pero ¿cómo puede ser esto posible si tenemos un mapeo de voltaje que dice que aquí no está pasando nada? Obviamente, este era el electrograma que él veía, mid-diastolic, pero muy baja frecuencia. Far-field, en el centro de esta región, en la pared posterior. Ya les enseñé el entrainment. Y el concepto que tratamos de transmitir, que queremos probar, obviamente, ya se está empezando a probar porque ya hay grupos que están mapeando el epicardio en esta zona, era que probablemente lo que estaba pasando aquí es que eran estas lesiones que se hicieron entre las venas pulmonares superiores y las inferiores endocárdicamente, no llegaron al epicardio y dejaron esta fibra epicárdica libre. Ahora tienes la capacidad de un flotter que va y pasea completamente el endocardio y ir en el epicardio. Obviamente, eso tiene un grosor, Luis decidió hacer ablación en esta zona y el flotter terminó. Este concepto lo publicamos recientemente, tenemos ya más de 10 casos donde pareciese que la pared posterior está completamente eliminada, pero al hacer el flotter, hacer el mapeo y nos damos cuenta que hay cosas de bajo voltaje que uno todavía puede capturar en la pared posterior. Esencialmente, lo que hacemos hoy en día es entrainment y hasta que no haya captura a alto voltaje, no confiamos que la pared posterior está aislada. Es un concepto importante de tener en cuenta. El grupo de Rotten y otros grupos han probado esto, mapeo epicárdico. Este es un mapeo epicárdico de la pared posterior, basado en lo que ellos dicen, pero no parece, pero sí es. Y este es el mismo paciente endocárdico. Completamente rojo en el endocardio, completamente preservada la conducción en el epicardio. Este es el concepto, yo creo que a futuro en friolación auricular, una vez que empecemos a entender, sobre todo en flotter también, y ya hay otros estudios probando esto, donde hay un componente epicárdico en ciertas regiones que es muy, muy importante. Otra región súper importante es esta región, la región entre Backman Bundle de la vena cava superior y la vena pulmonar superior derecha. Uno se imagina que estas son dos estructuras separadas completamente. Estas son dos estructuras que están una al lado de la otra, conectadas por una fibra epicárdica. Una de las líneas que yo ya abandoné, y les voy a enseñar por qué, porque yo estaba frustrado. Yo hacía mi línea inferior, entonces yo no, voy a hacer línea superior porque es más fácil. Y ahora empecé a hacer línea superior, no solamente no tenía bloqueo, cuando tenía bloqueo la auriculilla izquierda se iba como a 200 milosegundos más para allá, ¿no? Y yo no entendía. Y es que a veces prácticamente imposible hacer bloqueo de Backman Bundle. Lo cual, de paso, es antifisiológico, ¿no? Estás creando un síndrome de Valleje típico. Pero no entendíamos el por qué, y sencillamente era esto. Este es otro caso de Luis, en donde había un mes anterior, y el paciente sencillamente tenía un flutter entre las dos aurículas, pero no era endocárdico, estaba yendo por el Backman Bundle. Él terminó haciendo ablación en la CTI y el flutter se terminó. Flutter vía auricular. La parte superior del flutter era picárdico, no endocárdico, porque el endocárdico estaba completamente desconectado, venía por debajo del seno coronario, se metía por el mismo caotro y jupillo y subía por Backman Bundle. La importancia de mapear las dos aurículas como una aurícula, cuando uno está viendo este tipo de flutters. Esto es otro ejemplo, esencialmente de lo mismo, pero un paciente que regresa básicamente con flutter. ¿Por qué esta línea es tan difícil? Este es un paciente que se le había hecho varias ablaciones del ismo mitral y seguía regresando con ismo mitral pendiente de flutter. Este es el mapeo del voltaje el día que nosotros le hicimos el procedimiento. Aquí pueden ver claramente que toda la pared posterior está aislada y hubo claramente un attempt a hacerle una línea endocárdica de la vena pulmonar inferior derecha a la válvula mitral. Y esta es la prueba de todo esto. Este caso lo hicimos, creo que para un EP Live con Miguel Valderrabamos, porque dijimos vamos a hacer alcohol injection. Entonces, básicamente teníamos el mapeo endocárdico y hacemos estimulación para ver si hay bloqueo en la línea. Pero lo importante que hicimos aquí es que dijimos, bueno, queremos ver algo más. ¿Qué es lo que está pasando en esta región? Y esta es la anatomía de esta región. Tienes la vena cardíaca mayor, el seno coronario, la vena pulmonar inferior, el apéndice aquí y tienes esta región. Y la vein of Marshall. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Miguel en Houston? Él está inyectando alcohol en esta zona. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces, yo le dije, vamos a hacer algo. Vamos a inyectar alcohol, pero antes de inyectar alcohol, vamos a poner un wire en el vein of Marshall y vamos a grabar la señal epicárdica para probar que la conexión es realmente epicárdica. Aquí puedes ver que colocamos el wire hacia arriba, el catéter circular está en el apéndice, el catéter de ablación está en la vena pulmonar superior izquierda. Entre la vena pulmonar superior izquierda, el apéndice y el seno coronario, tienes una estructura que va hacia arriba. Esa estructura que va hacia arriba anatómicamente es vein of Marshall. Para probarlo más aún, lo que hicimos fue, con el sistema de mapeo, reconstruimos con el wire la vena hacia arriba y hacia abajo. Y aquí ves el tracto de la vena, hacia arriba y hacia abajo. Y ahora estimulamos desde el apéndice. Primero estimulamos el seno coronario. Al estimular del seno coronario, nos damos cuenta que no hay bloqueo porque está pasando temprano, pero la activación más temprana es aquí, en el epicardio. Y cuando estimulamos el otro lado, sencillamente lo que está pasando en esta zona es que tienes esto. ¿Cuál es la importancia de esto? Lo que puedes hacer como lo hace Miguel, que es que le inyecta alcohol en esta zona. O lo que se hace tradicionalmente, que es poner el catéter en el seno coronario y hacer ablación del seno coronario. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno pone el catéter en el seno coronario, en hacer ablación del seno coronario, estás limitado a esta zona. No a esta zona. Es la zona de las bandas que vienen de Bachman Bundle interauricular y que se comunican con vein of Marshall. Están en la parte del apéndice izquierda del RIC. ¿Qué fue lo que aprendimos? Que hoy en día hago esta línea todo el tiempo, porque después de hacer la parte endocárdica, si no tengo bloqueo, hago ablación del seno coronario, pero me presto especial atención a esta región de la línea, porque es donde está viniendo la conexión epicárdica que baja hacia el seno coronario. Y lo probamos. Y lo probamos y lo hemos hecho. Esta es la prueba inyectando alcohol. El paciente, estamos estimulando el apéndice y puedes ver que la activación es de distal aproximal, lo cual significa que hay conducción a través de esta región. Al inyectar alcohol en el vein of Marshall, vas a ver que a los segundos de inyectar alcohol, sencillamente se bloquea el ISMO. Lo vas a ver aquí en un segundo. Y esencialmente, lo que demuestra es que, de nuevo, la razón de falla en la línea mitral es aquí una conexión epicárdica. ¿Ok? Estimulando la auriculilla izquierda, distal aproximal, el alcohol hace efecto, proximal ahí está la conexión epicárdica. Yo no hago mucho alcohol. Lo que hago es que hoy en día, no solamente hago la acción en esta zona, aquí te das cuenta, los procedimientos anteriores, ellos ya le habían dado en el seno coronario. Toda esta zona estaba taking care of. El endocardio estaba taking care of. Porque no estaba taking care of esta región, la conexión epicárdica. Hoy en día, foco en esta región. Y con bastante éxito. Y después, cuando hicimos estimulación, probamos que ahora, lo que se activa más tarde, es el epicardio. Lo cual te responde más aún, que el bloqueo pasó a nivel epicárdico. Y esa es otra importancia del entendimiento de estas conexiones. Otra conexión, de la cual, nos dimos cuenta, un paciente, que venía con frilación auricular, se le había hecho CTI, se le había hecho WACA, etc. Y el paciente venía con flutter. Flutter. Entrainment del flutter, básicamente, llegamos al punto, donde demostramos esto. Activación de las dos aurículas. Entonces, esto es importante. La mayor parte de la gente, cuando va a hacer activación, para flutter atípico, aurículo izquierdo, hay que hacer activación de las dos aurículas, porque es una sola aurícula, para entender qué está pasando. El flutter venía, se metía por aquí, y de repente, salía por aquí. ¿Cómo puede ser eso? Nosotros empezamos a tratar de entender por qué estaba pasando esto, hacemos entrainment, había conexión de las venas derechas, desconectamos las venas derechas, y todavía no podemos eliminar el flutter, y no podíamos todavía, el toqueo completo de salida de la vena pulmonar superior derecha. Entonces, ¿qué pasa? Que estimulamos desde aquí, estimulamos desde aquí, nada más para comparar. Imagínense que esto es un pacemap, imagínense que esto es entrainment during flutter. Esta es la onda del flutter, que es el equivalente a un PVC. Esto es pacemap de acá, y esto es pacemap de acá. Básicamente es exactamente la misma morfología, long steam to P wave, short steam to P wave. Básicamente, entrada y salida. Entonces, tengo dos aurículas separadas. ¿Cómo puedo tener la entrada de la aurícula izquierda, y la salida, perdón, la entrada de la aurícula izquierda, y la salida en la aurícula derecha? Básicamente no entendíamos muy bien lo que estaba pasando, hasta que nos fuimos a buscar la anatomía, y en la anatomía, decimos esta pregunta, ¿cómo puede esta zona hablar con esta zona? Sobre todo si hay aislamiento pulmonar. Esto lo estamos empezando a ver más y más, a medida que nos hemos ido más antrales. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando nos íbamos hostiales, eliminábamos estas conexiones. Al irnos más antrales, dejamos estas conexiones sin tocar. Son las conexiones del intercabal bundle entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha, descritas en 1907 por Keith and Fleck. Conexiones interauriculares. Esto no es de hace dos años, hace tres años, esto tiene más de 100 años. Pero nosotros no hemos prestado atención porque pensamos que en filosofía auricular todo es endopérico. Y hay conexiones claras en esta ruta. Y eso nos ha ayudado a entenderlo. Vemos las dos aurículas como una unidad, conexiones importantes entre las dos aurículas y a veces para hacer eliminación de estos potenciales, es necesario hacer ablación en la aurícula derecha. Y esto lo vemos mucho más frecuente a medida que nos hemos ido más antral. Yo creo que, de nuevo, esto es resultado de esta tendencia hacer ablaciones más amplias de las venas pulmonares. Y no es infrecuente hoy en día que muchas veces vemos que estas conexiones no se eliminan por completo. Un paper interesante donde Andrea y el grupo de ellos ven la activación en esta región y una utilidad para aislar la vena cava superior cuando tienes el frénico de por medio es que estas conexiones son en espiral. Entonces hay veces que tú no puedes hacer ablación aquí de la vena cava superior, pero haciendo ablación aquí más posterior al frénico, tú eliminas la conexión de la vena cava superior porque sencillamente tienes estas fibras en espiral que van hacia arriba. De nuevo, es usar la anatomía para ayudarte a guiar la ablación. Entonces, esto no va mucho en detalle en lo que es friolación auricular, pero es un concepto que creo que va a tomar mucha importancia en flotter auriculares y potencialmente en friolación auricular en el futuro porque hay muchos grupos trabajando en lo que es la correlación anatómica de Backman's Bundle y de todas estas fibras epicárdicas para ser drivers de friolación auricular. Yo creo que una de las cosas más importantes que hemos fallado en friolación auricular es que nos hemos concentrado nada más en el epicardio sin tener entendimiento de lo que está pasando en el epicardio. Y a lo mejor estamos haciendo un trabajo superf en el endocardio, pero no estamos haciendo nada en el epicardio. Entonces, la idea de esto es tener en consideración el mapeo de estas potenciales arquitecturas fibróticas y ponerlo como una disposición tridimensional para poder no solamente entender cómo vienen las cosas, pero idealmente en algún momento saber el grosor de estas conexiones para saber dónde aplicar 40 vatios o 50 vatios por 10 segundos versus un minuto sin hacer daño colateral. Y utilizar estos puntos anatómicos sobre todo epicárdicos en la pared posterior, el seno coronario, en la aurícula derecha para tener los endpoints eléctricos de aislamiento o bien sea de bloqueo direccional en las líneas porque el endpoint tiene que ser bloqueo direccional. Y obviamente el futuro es más atención a las lesiones y potencialmente técnicas que mejorarán el outcome de la ablación endoepicárdica de fibrilación auricular. Obviamente que cuando tú introduciste sé que hay más conceptos pero sencillamente como concepto mi idea era dar este concepto para dar algo más nuevo de fibrilación auricular sin que sea tan aburrido y que les haga pensar cómo mapear más apropiadamente estos flutters. Muchísimas gracias. Cuando uno ve todo esto lo primero que se le viene a la mente allá en el 2006 todas las técnicas del grupo de Bordeaux de la desfragmentación del seno coronario. ¿Qué importancia en ese momento? Y uno diría bueno ¿cuánto es de validez? Entonces la desfragmentación sobre todo en fibrilación auricular es bastante por supuesto no en fia paroxística pero ¿cuántos de esos ciclos van cambiando a medida que se va ablacionando en forma lineal muchas veces todo el seno coronario no tanto epicárdico y a veces endocárdico y cómo va cambiando todo eso es una cosa que la verdad que llama poderosamente la atención y estas explicaciones creo que son excelentes cuando uno puede tener justamente una anatomía en la mano y ve todas las fibras como se entrecruzan entre las venas el endocardio el epicario y la verdad que es excelente el trabajo para aumentar el comentario lo mejor ese ese trabajo de Bordeaux más el stepwise approach no fue efectivo porque a lo mejor estas líneas no eran transmurales no eran nada más endocárdicas a lo mejor si estas líneas fueran transmurales de verdad se reflejaban en un en un MACE procedio real que obviamente ha sido lo que ha tenido más éxito como se hacía el MACE corenzó era porque había lesiones transmurales bueno las publicaciones 95% de efectividad en un MACE cuando realmente se cortaba ojalá uno pudiera decir una FIA permanente si uno llegar al momento persistente de larga data de verdad replicar lesiones lineales transmurales a lo mejor replicar un MACE y todo ese MACE con catéter que estaba haciendo en mi opinión la mayoría de los set de lesiones no eran transmurales y por eso no solamente funcionaban eran probarrítmicos alguna pregunta por favor el doctor José Hilo González de Fundación favor ¿qué importancia le das en una fibrilación auricular persistente a la orejuela y al bosque posterior? bueno puedo decir que de una soy creyente de la otra no soy creyente por experiencia de la de la pared posterior si soy creyente porque número uno reconozco y entiendo que el origen embriológico de la pared posterior es muy similar al origen embriológico de las venas pulmonares número dos en pacientes que se le ha hecho aislamiento pulmonar y ha sostenido hemos demostrado muchas veces en nuestro laboratorio que hay triggers de la pared posterior o sea que yo sí creo como triggers la pared posterior tiene un componente importante como las venas pulmonares para causar fibrilación auricular sobre todo a medida que nos hemos hecho más antrales casi que queda muy poca pared posterior que eliminar el problema de la pared posterior es que para hacer un aislamiento real de la pared posterior basado en lo que te acabo de enseñar a veces no es tan fácil y parentemente pareciera que tienes aislamiento de la pared posterior más peor endocárdico pero en realidad no lo tienes o sea que hecho y bien hecho con detalles yo creo que hay valor a la pared posterior que hace un aislamiento nada más endocárdico de la pared posterior potencialmente puede ser prueba rítmica pero yo sí creo que hay un valor a la pared posterior y sobre todo lo hemos demostrado con los triggers ¿no? sé el grupo de Andrea y Mount Sinai y Montefiore están promoviendo mucho el aislamiento de la izquierda nosotros tenemos un paper que está por publicarse que ya está aceptado que es la experiencia de cuántas veces nosotros hemos visto triggers la auriculilla izquierda y si bien estoy de acuerdo que la pared posterior tiene un rol importante yo no yo no tengo la misma experiencia que tienen ellos de decir que la auricula tiene un componente de trigger como lo hemos visto en la pared posterior entonces en nuestro grupo sobre todo basado en consecuencias que tiene para un paciente aislarle la auricula izquierda gente que puede decir bueno ahí se le pone un watch ponle un amulet de ahí para el otro y para el otro y para el otro o sea que que no lo sé pero nosotros tenemos la misma experiencia con la auricula izquierda si la tenemos con la pared posterior no la tenemos con la auricula izquierda así que en general a no ser que demostremos que hay triggers de la auricula izquierda nosotros no hacemos el lamento de la auricula izquierda sobre todo empíricamente Fermín cuando uno hace la ablación ampliada realmente en algunas estructuras de la auricula izquierda prácticamente se juntan tanto sobre todo esos esos ciclos que se hace de la ablación que uno prácticamente termina siendo también una línea en la parte superior por lógica si eso lo aumentamos que muchos estudios como el Confine etcétera etcétera mostró que si ablacionamos los sitios de los plexos tendríamos quizá un porcentaje un poco más divertido y bueno pero eso ampliaría mucho las lesiones en realidad cuando uno ve la pared posterior queda solamente una simple línea de la pared inferior que no es como tú dijiste es muy difícil de hacer pero la realidad es que queda casi un box entonces mi pregunta es cuanto más quemamos no estamos haciendo casi todos parejos en el sentido de quemar el ligamento de Marshall de Bashman parcialmente focos heterotópicos de la Karina no terminamos todos haciendo algo parecido cuanto estamos en este subtipo no terminamos haciendo un poco de todo la palabra clave de tu statement es parcialmente la respuesta es sí pero parcialmente y cómo defines que lo que estás haciendo es real parcialmente es el problema el problema es que estamos haciendo muchas cosas parcialmente lo único que sabemos por definición hacer completamente es aislamiento porque sabemos que ponemos un catéter y tienes bloqueo de entrada y bloqueo de salida yo te voy a ser sincero yo hoy en día para estar seguro tengo bloqueo de entrada de salida o tengo bloqueo en la pared posterior la única forma que hoy me convenzo es estimulación a alta salida si tú estimulas a alta salida yo te puedo asegurar que el 50% de los casos que tú pensabas endocárdicamente en bloqueo en la pared posterior no tienen bloqueo en la pared posterior haciendo de todo igual salta donde no tienen bloqueo hasta que el 50% de la pared de la pared de la pared posterior pero en la pared posterior no hay ninguna otra forma de salir la única forma de salir en la pared posterior es que conectes al epicardio porque no hay ninguna otra estructura hacia atrás y si las venas pulmonares en realidad están aisladas o está saliendo por Backman o está saliendo por septopulmonar y ese es el problema no sabemos en realidad qué tan permanente o qué tal completo o parcial estamos haciendo las cosas sabemos que estamos afectando el endocardio pero no sabemos qué estamos haciendo en el otro Carmin una pregunta vos comentaste el tema del ligamento de Marshall y que te moviste un poquito más anterior y ahí viste seguramente tenés muchos muchos casos has visto que se eliminó mucho más fácilmente el lismo mitral porque hay que darle endocárdico del seno coronario cuesta y con esta técnica que vos te fuiste al lugar que ya habían relacionado lo estás haciendo ya sistemáticamente eso lo que hago de nuevo de la inferior a la mitral sí como siempre como siempre pero eco me enfoco a la parte de abajo donde viene la bridge del apéndice de la vena pulmonar y me aseguro que estoy bien pegado en esta zona en la parte más inferior y ahí es donde viene el vein of Marshall usualmente cuando tú te enfocas en esta zona y terminas con buen contacto toda la línea la única área de conexión es el seno coronario o sea sí o sí la clave es pasar bien por la base de la orejuela ok y después terminas en el seno coronario el 90% en el seno coronario y la última pregunta porque digamos esto de Valderraba que hace la actualización y todo eso digamos ¿te parece un buen programa para hacer en un centro de alto flujo? ¿a vos te gusta esta técnica? ¿es altamente eficaz y en corto tiempo la actualización del ligamento de Marshall? no tengo experiencia acuérdate que el estudio yo creo que está muy claro con la experiencia de Miguel que para tener bloqueo él tiene bloqueo inyectando alcohol el estudio es diferente el estudio es inyectando alcohol que ya lo terminó y tendrán que hacer el análisis y publicarlo para ver si había improvement en fibrilación auricular haciendo ablación epicártica en esa región del main of Marshall yo creo que no hay duda que con inyección de alcohol en esa región tienes mayor suceso a bloqueo línea de flutter el estudio era diferente el estudio era para ver si había beneficio en fibrilación auricular persistente como si fuese aislamiento de la carina aislamiento perdón de la pared posterior aislamiento del FH o la appendage él quería demostrar eso y no sé cuál va a ser el resultado pero yo creo que si tú le preguntas 100% está claro que si le das en el seno coronario y inyectas alcohol vas a tener mucho más alto nivel pero mi punto de vista es que también se puede hacer desde el endocardio sin inyectar alcohol yo no tengo mucha experiencia para ser sincero hice un caso con Miguel para entender qué era lo que estábamos haciendo y usualmente lo que he hecho es hacer ablación desde adentro y después en el seno coronario funciona bastante bien pero en el pasado yo me enfocaba más a darle en el seno coronario y yo asumía que con la línea siempre estaba bien y el problema era afuera y la razón era porque cuando tú estás mapeando endocárdico en esa línea parece que la parte posterior de la línea está bloqueada porque en el endocardio está tardío se está metiendo por el epic pero envolviendo al tema del aislamiento de la orejuela hace poquito se publicó no sé si es un metanálisis una revisión sistemática creo que es canadiense muy poquito y una de las cosas que mejor resultado dio en fibrilación auricular persistente es el aislamiento de la orejuela por supuesto creo que la mayor parte de los pacientes vienen del estudio randomizado este no me acuerdo cómo se llama pero una de las cosas importantes que destacan ahí y esto es el que quiero escuchar la parte tuya es que había mucho temor respecto al problema de la protrombosis de la orejuela y de tener que cerrar todas las orejuelas y parece que si el paciente está bien anticoagulado no sería necesario si de un paciente estaba perfecto anticoagulado tuvo un kidney stone un cálculo renal con hematuria le pararon la anticoagulación los del ER no sabían que tenía aislamiento del apéndice y se presentó con un trombo masivo del apéndice izquierdo entonces si estoy de acuerdo ahora bien tienes que decirle a ese paciente que casi que tenga una tarjeta donde diga que nunca le pueden parar la anticoagulación por ninguna razón y life is life algo te va a pasar que vas a tener que pagar yo no quisiera mi apéndice aislado si me la vas a aislar bueno me da que poner un watchman como no confío en el watchman todavía y ninguno de estos devices me lo tendrás que escribir quirúrgicamente y ojalá que funcione yo a mí me da miedo para mí cuando a mí algo me da miedo para mí yo no necesariamente se lo promuevo a todos los pacientes a no ser que haya data perfecta y yo creo que Andrea tiene su data yo no estoy cuestionando la data nosotros lo único que decimos que en nuestros estudios de triggers nosotros no vemos tantos triggers del apéndice y vas a ver el paper que está saliendo esto es lo único que nosotros decimos yo no cuestiono ni critico el apéndice que la experiencia de nosotros es diferente a lo mejor si tienes un paciente con un quinto procedimiento que ya no sabes qué hacer y te lo digo y las veces que me ha pasado consigo un trigger de otra razón o sea que no sé es una experiencia diferente y por las consecuencias a largo plazo que esto tiene no lo hemos hecho de una forma no lo hemos adoptado en nuestro grupo o sea que si Andrea estuviera aquí estuviera completamente puesto y me callaría en dos segundos pero esta es nuestra experiencia no lo hacemos un comentario breve no estoy diciendo que no se va a hacer estoy diciendo mi experiencia y nuestra experiencia respecto al hay otro trabajo también que habla del aislamiento de la pared posterior versus el aislamiento de la vena pulmonar que parecería tener un resultado en paroxística lo hemos visto muchas veces que tienes un paciente que viene con AFIP y las venas están aisladas y haces el trigger protocol y viene entre las venas o sea que en eso como te digo de nuestra data sugiere que hay un beneficio aislar la pared posterior como bien dice Andrea o sea nosotros ellos llevan diciendo esto por 20 años le costó que le creyeran ahora van a pasar 20 años más para que le crean el apéndice y no lo sé nada más que la data no es el mismo no es el mismo resultado y no lo hemos visto Doctor gracias pensando en todo el tema de la pared posterior y la parte epicárdica que hemos visto en su presentación ¿tiene un protocolo específico que ya tenga ahora programado para la pared posterior hacer una línea qué voltaje pensando en el epicardio me refiero si estamos trabajando en eso no lo tenemos todavía pero el momento de estimular está alto a 20 milisegundos pero y para la ablación me refiero ah para ablación le damos igual que le damos a las venas pulmonares el problema en la pared posterior es que tienes el esófago entonces no le puedes dejar tan alto entonces básicamente es casi que buscar la zona que esto sí se parece más a lo que había hecho el grupo de Andrea por muchos años que no era hacer dos líneas si tú ves los mapas de ellos tienen múltiples lesiones porque yo creo que las lesiones entran a diferentes niveles digamos de profundidad en diferentes áreas de esas fibras y no es infrecuente que cuando tú haces el mapeo de la región la única zona que hay que hacer la relación es en todo el centro del box yo no sé si a usted eso le ha pasado a mí me ha pasado mucho y ahí debe ser que es donde se pase la conexión epicárdica más cercana al punto endocárdico donde tú estás haciendo ovulación pero hay que tener mucho cuidado con el esófago y en el caso específico que presentó del doctor Sainz tuvieron así mismo un alto voltaje en esa posición o sea solo en el punto específico donde le daba el truco tuvieron el punto específico terminó el flutter tuvieron que darle en la región para aislar la pared posterior con high output pacing Fermín una consulta a veces uno ve que lo aíslan pero otras veces parece realmente que la pared posterior está siendo quemada como un sustrato en todos sus potenciales ¿qué técnicas utilizan ustedes? Define el sustrato basado en mapeo de voltaje en ritmo sinusal o en fibrilación auricular yo creo que y si hay papers que hablan de esto para yo hablar de sustrato en la pared posterior tengo que hacer un mapeo en ritmo sinusal yo he visto muchas veces que tú haces mapeo de voltaje en AFIP y parece que está todo fraccionado y cuando lo haces en ritmo sinusal es un voltaje normal yo creo que para definir posterior y usualmente lo vemos o sea pacientes tú haces un mapeo de sustrato en la pared posterior y hay estudios que lo correlacionan con la resonancia etcétera pero en mi opinión tiene que ser en ritmo sinusal y haber fraccionamiento en la pared posterior no tanto durante fibrilación auricular y basado en eso más evidencia de aislar la pared posterior la pregunta que nadie hace y el esófago exacto bueno el esófago tienes que tener cuidado monitorearlo y yo creo que hoy en día va a haber utilidad a la desviación del esófago para quitarlo de la vía mientras no llega el exploration cuando llegue el exploration yo creo que esto va a cambiar todo el field alguna pregunta del público una más aprovechen no no tú no preguntes más no no estoy echando broma entendiendo la entendiendo la arquitectura que con esa resonancia de alta resolución que las de Bachman es una estructura un poco más anterior en la aurícula eso te movía un poquito a hacer el box a un poquito más posterior de lo que hacías previamente es que el problema del box no es Bachman excepto pulmonar y bondo el problema de la línea anterior es Bachman ¿no? son dos cosas diferentes cuando tú ves la anatomía el problema es que tú no sabes dónde está la región más gruesa pero este slide el problema de la línea posterior es Bachman viene aquí esto es el problema de la línea anterior por eso yo rara vez la hago a no ser que ya haya una línea parcial hecha el problema de esta línea no es Bachman es el septo pulmonar y bondo entonces donde quiera que lo haga va a ser difícil la zona más gruesa es aquí que es donde estamos haciendo la línea usualmente o sea que podrías potencialmente decir bueno si me bajo un poquito hacia abajo va a ser mejor pero no lo sé no lo sé seguro para responder tu pregunta pero no es Bachman el problema de la pared posterior el problema de la pared posterior es el de 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 la línea anterior es de de la línea anterior es solamente para tener bloqueo pero las consecuencias hemodinámicas de separar las dos aurículas con el delay hemodinámico de la pared de la fecha de la passage ¡Gracias!